Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero hablar sobre un tema. Les voy a dejar la partida de fondo de la última partida que hubo en la primera alfa de Pug New State. Ahora sí, hablo un poco bajo porque ya salgo noche aquí, pero en la descripción de este video, o mejor dicho, en los comentarios, en el comentario fijado, te voy a estar dejando el APK y los datos OBV para que tú puedas descargar el juego. En caso de que te esté dando el problema que a todos nos da, de que el juego queda ahí pegado en la Play Store, yo he logrado zafarlo, entonces ahí yo ya lo he instalado y todo, pero te dejo el APK. Cabe destacar que solo las personas que fueron seleccionadas podrán jugar a este juego. Si tú no fuiste seleccionado y lo descargas, no podrás entrar. Así que mucho ojo en eso. ¿Cómo sé cuándo esté, cómo estoy dentro o no si no me ha llegado un correo? Muy fácil. Te vas a la página que te voy a dejar en la descripción del video, ojo, usando un VPN, que te recomiendo solo VPN o ExpressVPN, y vas a entrar tú al VPN, te conectas a Hong Kong o a lo que vendría siendo Singapur, que es donde yo me he conectado. Y cuando tú te conectes, vas a ir a la página que te dejo en la descripción. Cuando te cargue esa página, la vas a abrir en Chrome, pones el correo donde tú te registraste, y una vez que hayas hecho eso, te va a aparecer si fuiste seleccionado o si no fuiste seleccionado. En caso de que lo hayas sido, pues te invito a que descargues el APK y los datos OBV. Te lo voy a dejar por separado justo en la descripción del video, para que tú lo puedas descargar. De igual forma, mañana estaré subiendo este juego a su máxima resolución 4K, para que tú puedas disfrutarlo. Así que estate muy atento. Si eres nuevo, te invito a que te suscribes a este canal, actives las notificaciones, porque estaré trayendo todo, todo referente a Players 1, Battlegrounds New State, ¿vale? Así que suscríbete y no te vas a perder de nada. Filtraciones, todo ese tipo de cosas, lo estaré trayendo lo más rápido posible a este canal. Así que vamos, suscríbete. En fin, ya no digo más, te dejo con la partida por si no la viste y quieres verla, te dejo la partida, y mañana te traigo la evolución en 4K de este juego. Así que suscríbete, dale like y disfruta de este video. Ahí lo olvidaba. Otra cosa que quiero comentarles y mencionarles es que tienen un sorteo, para todos aquellos que no fueron seleccionados para esta alfa, tienen un sorteo para poder ganarse esta cuenta durante estos 3 días. Tienen que ser muy rápidos, porque se va a acabar el tiempo. Así que lo que tienen que hacer es suscribirse al canal, darle like a este video, y aparte, comentarme, aquí en los comentarios, participo. Y esto, ahora mismo, ahora, todo el 26 lo tienen. Y en cuanto vaya a ser 27, yo voy a escoger a 1, y le voy a decir, oye, tú ganaste, y me voy a poner en contacto con él, porque, y me voy aHave out of the EU, Gracias por ver el video. 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 Gracias.